Vamos a ver, porque ayer cometí un pequeño errorcillo con esto de tanta información, ¿vale? Porque Antonio David puso en su directo, en el título, no sé qué, no sé cuánto, y exclusiva. Y yo me creía que la exclusiva, yo me pensé anoche que la exclusiva del directo, porque no lo vi entero, son cuatro horas, se marcó cuatro horas de directo el gachón ayer. Yo me creía que la exclusiva era el vídeo que puso de la operación Deluxe. Oscar Cornejo declarando en sede judicial, me creía yo que era. Pero no, no, la exclusiva es esta que vamos a ver a continuación, ¿vale? Y es que dio un titular bastante potente, que es el siguiente. Mediaset se desvinculará de la fábrica de la tele antes del 1 de octubre. Venderá su 30% de participación accionaria, poniendo fin a su relación societaria. Esta ruptura definitiva se adelanta ya que Borja Prado la quería hacer efectiva luego del escrito de acusación de Fiscalía de la operación Deluxe. Y sinceramente no lo entiendo muy bien, esta movida. Esta movida y este movimiento, yo no sé si estará por aquí nuestra Paola en el chat, pero este movimiento no lo entiendo muy bien. ¿Por qué deshacerse de ese 30% y si lo hace en ganancias o lo hace en pérdida? La verdad, si lo hace en ganancias o si lo hace en pérdida. Es que no entiendo el por qué. A ver, entiendo que si va a dejar de trabajar con ellos casi, que se desvincule de ellos incluso en ese sentido, ¿no? Porque si Mediaset tiene un 30% de lo que es la productora, las acciones de la productora. Pero claro, es que ahora se está diciendo también que no solamente no van a dejar de trabajar con las fábricas de la tele, sino que además se arrepienten de haber dejado de emitir Sálvame de manera tan radical. Y que van a ser ahora un formato por la noche con Jorge Javier. Entonces aquí ya me quedan dudas de estos movimientos y no entiendo mucho el por qué, pero bueno. Pues en ese último Sálvame, que algunos de vosotros que lo hayáis visto lo recordaréis, se ve como Oscar Cornejo. Ven que se viene algo muy feo para las fábricas de la tele. A ver, es que yo personalmente a lo mejor me equivoco, y esto lo he dicho ya en varias ocasiones, que no puedo adivinar el futuro, evidentemente. Tampoco soy jurista ni abogado ni nada por el estilo. Pero yo personalmente me lo habréis escuchado ya muchas veces. Es que yo creo que a las fábricas de la tele no les va a pasar nada con la operación de luz. Ustedes eso lo tenéis claro, ¿no? O sea, los que estáis aquí, ahora mismo en el chat. Javi, has cambiado tu estilo de alimentación y de vida. Te hubiese servido también sin productos. Joven y delgado. Ojo, cada uno somos únicos. Detrás del éxito hay varios factores. Ánimos a todos. A ver, José, claro, lo puedes hacer tú solo, pero a lo mejor no es lo mismo, a lo mejor no es igual, o a lo mejor no puedes permitirte. Mañana lo explicaré mejor, José. Mañana lo explicaré mejor. Pero, hombre, cuando es una dieta tan estricta como la que yo he hecho, en la que eliminas por completo la grasa, necesitas tomarte una suplementación, o por lo menos te la... Sí, necesitas. Yo, de todas maneras, yo consejos de alimentación y consejos yo no voy a dar, ¿vale? Porque eso no me corresponde a mí y yo no soy un profesional ni nada por el estilo y a mí no se me pasa por la cabeza daros consejos de nada. Así. Yo lo máximo que haré mañana será explicaros lo que yo he hecho, cuáles son los pasos que yo he seguido y voy a... os voy a recomendar a Belén, que vamos, que no lo recomiendo ahora, Belén Cosio, pero porque no... porque no tengo a mano su cuenta de Instagram. ¿Me entiendes? Mañana... y aparte os lo quiero mostrar bien con el vídeo en condiciones que está preparando el editor, ¿vale? Pero... que el motivo de los suplementos es porque a ti no te pueden faltar ciertas cosas. Es que hay gente que se mete de repente a una dieta súper bestia, súper estricta y, hombre, eso tampoco es... O sea, el cuerpo necesita grasas, ¿eh? El cuerpo necesita grasas y necesita de todo. Entonces, si estás dejando de lado unas cosas, tienes que compensarlo un poco. Esa es la idea, pero bueno, de todas maneras, yo tampoco os lo voy a saber ni explicar bien ni nada por el estilo. Esos profesionales, ¿vale? Yo recomendaré quien me ha llevado a mí por si hay alguien que quiera hacerlo y quiere seguir mis pasos. Sin más, eso ya cada uno... Eh... Director de la cúpula de la fábrica de la tele se reía cuando en el programa en Sálvame daban la noticia de que se marchaban a Netflix. Esto... Esto me llamó mi atención. No sé si llegamos a... No sé si llegamos a comentarlo, ¿eh? Mañana el Ibai estará pegado a tu directo. Pues debería el Ibai hacerlo porque... Joder. Lo que pasa es que es mucho sacrificio, ¿eh? Pero coño, si yo he podido hacerlo que soy el peor, yo como muy mal. Esto me llamó a mí la atención el día que pasó, el último día de Sálvame, que se volvieron a saltar el código ético. No sé si lo comentamos en alguno de los vídeos o en alguno de los directos, ¿vale? Pero esto... Yo me fijé en ese momento que se saltaron el código ético porque le salió de las pelotas y anunciaron lo de Netflix desde Sálvame, ¿eh? Se saltaron el código ético pero por sus narices otra vez, ¿eh? Por sus narices, ¿eh? Imagínate cómo se ponen en la cúpula de Mediaset porque vuelven a saltarse una vez más ese código ético. Vuelven a hacer promoción de una cadena de televisión que es competencia de Telecinco. Además de haberlo anunciado en directo en el programa, se encargan de que en el país... Ya tienes una más suscrita, Javi. Pitufa, pero yo necesito que hoy cojáis los móviles de todos vuestros familiares. Hoy necesito que cojáis los móviles de todos vuestros familiares y os pongáis a saco a suscribiros desde todos los móviles de vuestros familiares. O sea, pero a saco. A saco. Tenemos que conseguir nosotros los 100.000 también. Necesito que cojáis los móviles del marido, de la hija, de todo y le deis al botón de suscribirse de Telesalseo. También se filtre la noticia de que se iban a Netflix. Esto que os estoy contando hace que Borja Prado adelante su estrategia para poder romper definitivamente la relación laboral con su socio la fábrica de la tele, donde Mediaset tiene un 30% de acciones con fecha de compromiso. Y digo con fecha de compromiso porque la condición sin ecuamen que ha puesto Borja Prado después de la jugarreta que le hicieron en Sálvame anunciando en el programa que se iban a Netflix y además filtrándole la noticia al país ha dicho Borja Prado que la venta de ese 30% de participaciones de la fábrica de la tele se pone a la venta antes del 1 de octubre. Pero no entiendo el por qué. No entiendo esto la verdad. Hacen promoción y qué van a hacer ¿castigarlos? No, claro es como ya para lo que me queda dentro me cago en el convento. Sí, pero no entiendo el por qué. O sea ¿y qué? ¿y qué pasa si venderle ese 30%? No termino yo de entender qué es lo que hay detrás de esto la verdad. No lo pillo. Es decir se venderá ese 30% que tiene Mediaset de la fábrica compartido con la fábrica de la tele. O sea esto es lo venden con pérdida lo venden con ganancias De esta forma Mediaset se va a desvincular societariamente de la fábrica de la tele. O sea se desvinculan de ello ya ¿no? La intención de Borja Prado era otra la estrategia de Borja Prado era otra lo que pretendían era desentenderse de la fábrica de la tele accionarialmente vendiendo ese 30% una vez que estuviese el escrito de acusación por la operación de Lux. A ver yo entiendo a lo mejor me equivoco pero no sé si es correcto como yo lo entiendo. Yo lo que entiendo es que Mediaset la cúpula ¿vale? Cuando la cogen los nuevos directivos tienen el tienen el tema tienen el tema porque son un tema de que tienen unas acciones que corresponden al 30% de la fábrica de la tele. Por lo tanto fíjate tú que están quitándose de en medio los programas de la fábrica de la tele por ejemplo Sálvame se decía y se tenía muy claro ¿no? Me acuerdo yo que se tenía como súper claro que también se iba a quitar Socialite y el todo es mentira y claro o sea estás echando a la productora de la cadena pero es que tú tienes acciones de esa productora a la que estás echando de la cadena para tener que desvincularte de todo tendrías que soltar también ese 30% o si no tú también estarías perdiendo ¿no? parte de tu patrimonio ¿qué es lo que pasa? pues que como tienen cierto compromiso como tenían cierto compromiso de que tenían que mantener esas acciones en su poder durante X años pues yo me imagino que habrá ciertas cláusulas con las que podrían romper ese compromiso ¿cuál podría ser una cláusula lógica? pues una cláusula lógica sería una imputación sería una imputación entonces utilizarían el escrito de acusación para poder soltar esa parte de la fábrica de la tele que ellos tenían en su poder ¿no? y ahora como han roto el código ético pues podrían haberlo adelantado así es lo que entiendo yo esta noticia que si no no sé qué es lo que tiene ¿no?